El documento de la Nación no acusó a los ex consejeros por el delito de organización criminal y en consecuencia se produce una especie de contradicción que la audiencia española resume en esta frase. Dice, parece que el reclamado sería el jefe de una organización criminal sin miembros. En consecuencia, además es uno de los argumentos, yo diría que el principal por lo que se lee del documento de la audiencia, por el cual no se puede, no cumple el requisito de tipicidad. De hecho, dice, la cuestión no es que no se acrediten los elementos que conforman el delito en el ordenamiento jurídico español, sino que tal como están escritos los hechos, no cumplen el requisito de tipicidad. La frase entonces resulta engañosa. Exactamente. David Hidalgo, muchas gracias por haber seleccionado estas tres frases y he explicado. Estamos aprendiendo cada vez más que hay que hablar con rigor y saber lo que se dice. Muchas gracias, nos vemos el jueves próximo. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestro programa con la ministra de Educación, Flor Pablo. No hablaremos sobre la audiencia de Gabriel Prado, exfuncionario municipal, porque ha sido suspendida. Vamos entonces a los titulares de la hora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el Agustino atendiendo un caso muy importante, porque el joven de 18 años, Pablo Bejarano, ha sufrido una enfermedad congénita desde su nacimiento. Esto ha provocado que su corazón crezca tanto que haya puesto en riesgo su vida. Él había sido atendido por el Salud, un seguro que había sido otorgado por sus padres. Sin embargo, en febrero cumplió 18 años, los cumplió y le quitaron el seguro. No hubo continuidad, según denuncian sus padres. Y él tuvo que trabajar, incluso buscó un trabajo para seguir aportando él el seguro social que lo pueda atender. Sin embargo, un mes después se puso muy mal. Tuvo que ser internado gravemente aquí en el hospital Hipólito Unanue. Y lo que pasó fue que cuando los padres quisieron acreditarlo nuevamente a la salud, no pudieron. Porque según denuncian, le pidieron al menos mínimo la aportación de tres meses. Vamos a hablar con la señora Pinto, quien es su madre, para que nos dé detalles acerca de qué fue lo que pasó. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, señorita, como usted dice, mi hijo tiene una enfermedad de por vida, de nacimiento. Él se ha estado viendo el INCOR por mi seguro. ¿Qué es lo que usted dice? Él tiene anomalía de Einstein. Entonces, su última cita en el INCOR fue el 18 de febrero. Él, el 27 de febrero, cumple 18 años. En marzo ya no tenía seguro. Entonces, como nosotros sabemos que él tiene una enfermedad de por vida, lo que hicimos, mi hijo, es buscar un trabajito para seguir aportando en el seguro. Mi hijo, la primera semana de mayo, él yo lo veía que ya estaba un poquito delicado. El día 9, mi hijo se me descompensa. Se puso morado, no sabía qué hacer. Entonces, yo lo llevo al hospital Negreiro con la boleta y con su DNI para que lo atiendan. Y me dicen, no, señorita, él tiene que tener tres meses para poder atenderlo. Yo le digo, pero cuando es una emergencia, ¿lo pueden atender? Y me dicen, no, en el caso de que fuera un accidente de trabajo laboral. Entonces, cogí a mi hijo y me lo traje acá al hospital Hipólito. Acá en el hospital Hipólito prácticamente lo han salvado la vida a mi hijo. Llegaron, vinieron los doctores, lo pusieron en camilla y lo metieron a traumachó. Mi hijo estaba mal, mal, un poquito más y se va. Tuvieron que hacer un catete para ponerle la medicina para que vaya directo al corazón. Prácticamente lo han revivido acá. Porque su hijo estaba tan mal y aún así, con esa situación médica que tenía, ¿no le abrieron las puertas en el hospital Negreiro? No, no. O sea, no, ni siquiera lo dejaron entrar. O sea, nada, nada. No, no puede, no puede. En ventanilla no puede. No puede, entonces tuvo que traerlo acá de inmediato. De inmediato. Ahora, ¿los médicos qué le han dicho? ¿Cómo ha llegado acá? Me dije, lo que pasa es que su corazón ha dilatado mucho, que ha complicado, ¿no? Su corazón está muy dañado, ¿no? Porque es por su propia enfermedad que él tiene. Entonces, la doctora me dice, señora, su hijo ha venido en mal estado, en un estado crítico, ¿no? Acá prácticamente, de ahí lo pasaron a UCI. Tiene ya siete días acá mi hijo. Ellos lo han estabilizado. Ahorita está estabilizado, pero igual, es un paciente de alto riesgo y es un paciente muy frágil. Ahora, ustedes tienen documentos, ¿verdad? Ustedes han presentado incluso para que él pueda ser acreditado nuevamente en salud. Pero, ¿lo han aceptado o no lo han aceptado? Le mandé una carta a la cita Rosario de Pilar Fajardo, donde estoy pidiendo que me, que por favor me exonere los tres días que faltan. Lo cual la respuesta ha sido negativa. Ayer hablaron conmigo y me dijeron que es negativa. Pese a que acá en el INCOR, mi hijo todavía tiene vigencia hasta el mes de febrero del 2020. Está acreditado acá con los documentos y todas estas cosas. Su última cita en el INCOR ha sido el 21 de marzo, que fui a recoger unos medicamentos para él. Lo que nosotros pedimos solamente es que, por favor, nos dé la prueba de los tres días que solamente le falta. Porque ahí me dijeron que él, el 27 de febrero, cumplía 18 años. Y tenía para hacerse ver hasta el 27 de marzo. Y él ya, en el trabajito que consiguió, está desde el 1 de abril. O sea, son tres días nada más que estoy pidiendo que me exoneren esos tres días para que mi hijo siga con esto. Es una personalidad, un maestro muy reconocido, porque es el nuevo presidente del FONDEP, que es un fondo de desarrollo de la educación que tenemos en el sector. Y bueno, su nombramiento, su designación como presidente responde a una prioridad que queremos darle en la gestión. Y es trabajar con los maestros. No hay política educativa que se haga sin los maestros. Tenemos que hacerlos con ellos, involucrándolos. Y vamos a trabajar muy fuerte la línea de innovación, de buenas prácticas. No quedarnos en lo que nos falta como maestros, sino valorando, recuperando, dándole valor a la buena práctica docente. Entonces, vamos a trabajar con una línea de innovación desde el FONDEP con el Ministerio de Educación para financiar proyectos de mejora pedagógica en la gestión, en el ámbito de la convivencia. Aquellos maestros que ya vienen destacando en sus regiones. Y creo que es, con la presencia del profesor Juan, es una oportunidad para poner en valor esas buenas prácticas, esos maestros innovadores que hay a lo largo y ancho de todo nuestro país. Antes de darle la palabra, profesor Cadillo, quisiera que me confirme una cifra que he leído por ahí que me ha llamado la atención. ¿Han aumentado en 300% el mundo de este fondo? ¿Eso es verdad? Sí, era un fondo anualmente muy pequeño. No llegaba al millón y en realidad vivía mucho de, y vamos a seguir también apalancando fondos de la empresa privada. También acá una invitación a aquellas empresas que por responsabilidad social quieran destinar sus recursos a financiar proyectos de innovación de maestros. Esa es una vía. Pero desde el Estado, en realidad era muy poco. Este año estamos destinando cerca de 10 millones para financiar innovación, que no solo es nuevas innovaciones, ya lo explicará el profesor Cadillo, sino también maestros que ya vienen haciéndolo y en realidad lo que vamos a financiar es que extiendan su innovación, que compartan con otros maestros, porque no hay mejor estrategia que la que es de maestro a maestro. Los maestros sabemos que aprendemos mucho en esa interacción, viendo lo que el otro modela, lo que el otro ha hecho, y creo que hay que viralizar las buenas prácticas, la innovación en educación, ¿no? Y ese es un poco el propósito y por lo cual la presencia de Juan Cadillo nos alegra muchísimo y nos da mucha expectativa. Profesor Cadillo, dispondrá usted de un enorme presupuesto aumentado notablemente. Prioridades, por favor, usted que conoce el terreno como pocos maestros en nuestro país. Bueno, en efecto, muy contento por la designación. Es un gran reto. Tenemos en cartera financiar 120 proyectos ya ganadores. Eso significa que vamos a acoger de los concursos ya ganados por maestros a lo largo de estos años, tanto en las regiones como a nivel nacional y también seleccionados por el FONDEP. Se va a financiar 120 proyectos. Vamos a escoger de estos 120, 20 maestros que van a ser esos maestros cuyas prácticas son muy buenas y excelentes. Los vamos a preparar para que justamente recorran todo el país. Eso significa que vamos a ir compartiendo las experiencias. Algo que es muy importante porque por lo general los maestros tienen muy bonitas experiencias, pero todas ellas se quedan dentro de sus aulas. Entonces, lo que queremos es sacar justamente y exportar conocimiento. O sea, al final lo que queremos es que estos maestros logren representar a nuestro país, pero fundamentalmente que nuestras prácticas que son innovadoras y detectadas ya por el Ministerio de Educación, por el FONDEP, por otras organizaciones, realmente sean replicadas. Algo que es importante. ¿Me puede explicar, profesor, un ejemplo? ¿Un ejemplo de alguna de esas prácticas que pretende apoyarse y que pretende, digamos, extenderse a otros colegios? Claro, con gusto. En realidad, por ejemplo, tenemos a una maestra en Tacna que le llaman la maestra cartonera. ¿Por qué? Porque justamente ha logrado reciclar, pero en función de eso ha creado libros con sus estudiantes. Entonces, estamos abocados a la producción de textos, a la lectura también, pero a la vez al reciclaje, que es un aspecto muy importante que tenemos. También, no solo nos quedamos con esto, con ya las prácticas, sino que también estamos colocando un semillero. Vamos a financiar en este año 50 proyectos bajo un concurso, porque es importante resaltar la importancia de la creatividad. Es decir, los maestros son muy creativos, pero es necesario también entender que estos maestros tienen que aprender a sistematizar sus prácticas. O sea, no es suficiente con que tú desarrolles una práctica y te la quedes dentro de tu colegio o con la justa con tu comunidad. Lo que queremos es justamente que cada sol que vamos a invertir en este aspecto, realmente ese sol obtenga un tipo de retribución social, pero en función del conocimiento. Eso significa que estamos preparados para sistematizar esas prácticas, algo que hasta ahora no ha sucedido. Por lo general, se reconoce a los maestros, de repente se escribe algún artículo sobre sus producciones, pero eso queda simplemente relegado. Casi nadie lo lee porque no hay una difusión. Lo impresionante, y por eso lo del fondo me parece increíble, alguna vez me ha tocado ser con muchísimo orgullo jurado en el concurso que hace Interbank del maestro que deja huella. Y recuerdo una señora, por ejemplo, que trabajaba con personas de la tercera edad para alfabetizarlas, cosa que me parecía una tarea titánica, pero para lograr convocar a los alumnos, porque son personas que no quieren reconocer, que les da vergüenza, que no quieren reconocer que son analfabetas. Ella además había generado una combinación entre un taller para generar, digamos, temas laborales, para que aprendieran a hacer muñecos, peluches, canastas, y de paso ahí les enseñaba a leer y a escribir. Lo impresionante era que esta mujer lo hacía sola. Que los materiales, cuando le preguntamos, ¿y de dónde saca los materiales? Y me dice, ay, me tomo mi bus de Cerro de Pasco y saco un poco de mi sueldo y voy a Gamarra y compro los materiales. Y una era como, ¿no? Se le encogía el corazón, porque hacía una labor impresionante, pero lo hacía sola. ¿Qué iba a cambiar para una profesora como ella, por ejemplo, con un fondo como este? El Ministerio de Educación, el mensaje es el Estado, se pone al costado de ese maestro innovador, de ese maestro creativo, de ese maestro, de esa maestra emprendedora. Creo que ese es el mensaje importante, porque efectivamente vemos historias como las que tú cuentas. O vengo, por ejemplo, hace poco de Cajamarca, estuve hace unas semanas y comentábamos con Juan una experiencia que ambos conocemos de un maestro que está haciendo un trabajo absolutamente innovador, de hacer trabajo colegiado. O sea, no hay un profesor haciendo clase, un profesor en aula, sino de a dos. Se han juntado, están haciendo proyectos, se han integrado una metodología totalmente distinta. Y creo que también el mensaje es, va a haber un fondo, pero creo que lo más, el recurso de hecho siempre es valioso, pero lo más importante es, vamos a promover efectivamente la autonomía pedagógica. Que el maestro se sienta en la libertad con el marco que nos da el currículum, las políticas, que no sienta una camisa de fuerza y más bien sienta toda la creatividad y la libertad y el respaldo del Estado y del Ministerio de Educación y del Fondep para poder iniciar actividades que reviertan en el aprendizaje de los niños, de los adolescentes, de los adultos, por ejemplo, en esta experiencia que tú cuentas muy bien, Patricia. Entonces, poder ir avanzando en general a crear una cultura de innovación que existe, que está en las bases, está en las redes de los maestros, en los colectivos, pero que no creo que lo hemos puesto en valor y le hemos dado las luces suficientes. Queremos hacer eso porque así como generalmente escuchamos las malas noticias, entonces queremos, nos hemos propuesto colocar las buenas noticias en educación y esas buenas noticias están en las aulas. Felicitaciones a la ministra y profesor por la iniciativa y profesor su trayectoria, su currículum nos ha dejado impresionados a todos. Yo lo que les quería preguntar era cómo pasamos del fondo a normalizar estas iniciativas. O sea, ¿en qué momento deja de ser un experimento o un laboratorio de innovación y se incorporan estas innovaciones a la práctica, a la educación regular, digamos? Lo cual nos confronta con un dilema de la innovación no pedagógica, sino en general. O sea, en las empresas sucede lo mismo. ¿En qué momento? Porque siempre es difícil incorporar cambios en una cosa que funciona y acá en materia de educación pública estamos hablando de una maquinaria gigantesca. Bueno, en realidad para aplicar un conjunto de principios pedagógicos, de parte del ministerio tiene que haber evidencias de su efectividad. Y esas evidencias muchas veces como maestros no hemos logrado porque no tenemos suficientes recursos para tomar diferentes pruebas a lo largo del tiempo y decir esto sí funciona. Entonces, lo que estamos generando a través de financiar ya proyectos seleccionados, sabemos que son ganadores, es que vamos a registrar y vamos a empezar a trabajar justamente en esas evidencias. Entonces, todo esto es parte de un proceso. Si no hacemos o no registramos las evidencias, si no tenemos esos indicadores que nos digan esto sí funciona, entonces lamentablemente no podemos aplicarlo de manera masiva. Entonces, ese es el objetivo en un primer plano, tener esas evidencias. Luego, pues viene el segundo punto, es que este fondo no solo va a ser de 10 millones de soles, sino que a lo largo del tiempo tiene que incrementarse. Y para eso no solo está el sector público, sino también es el sector privado. Pero, ¿cómo podemos dar esa seguridad al sector privado de que las cosas funcionan? No se sorprende que muchos maestros que puedan estarnos escuchando en el recreo de las clases que dan, en Ancash, Natal Suyo o en otras regiones del país, contacten rápidamente al Ministerio de Educación y al profesor Juan Cadillo para beneficiarse de ese fondo generosamente ampliado por el Ministerio de Educación y por lo que oímos, también por el sector privado. Muchas gracias por su presencia y mucho éxito con el trabajo. Bueno, para finalizar, efectivamente, la convocatoria, estar atentos los maestros a la página web del Ministerio de Educación, del FONDEP, va a salir la convocatoria y en realidad esta es una oportunidad para que los maestros, las maestras puedan mostrar ese trabajo valioso que están haciendo en sus aulas. Y justamente con este ánimo que bien se señalaba, ¿no? La innovación tiene que extenderse. Tenemos que generar una cultura, no puede ser solo una isla. Estamos comenzando, de hecho, hemos ido progresivamente, tenemos ya una base de datos, pero lo que quisiéramos hacer es que estas buenas prácticas también se difundan, de modo que un maestro que tiene la intención pueda mirar en un referente anterior de otro maestro que hizo algo similar e ir mejorándolo, ¿no? Creo que tenemos que, y ayer conversábamos con mucho entusiasmo con el profesor Juan Cadillo, decíamos que tenemos que hacer maestros de exportación, tenemos que sentirnos orgullosos también de nuestra educación y creo que hay que ponerle mucho entusiasmo, pero también mucho apoyo y respaldo y comenzar a confiar los maestros en nuestras capacidades. Los maestros sí podemos, los maestros podemos crear, podemos innovar y creo que un ejemplo de ello es Juan Cadillo y una cantidad de miles de maestros innovadores. Es la prueba viva que nos ha traído usted. Muchas gracias, ministra Flor Pablo y profesor Juan Cadillo. Les deseamos el mejor de los éxitos en el uso de este Fondo por Educación Peruana. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. ¡Vamos! ¡Vamos! No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahorralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos, la comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. RPP, confianza por todos los medios. Son las 9 y 19, tomamos contacto con nuestra compañera Andrea Closa, que tiene informaciones que darnos. Adelante, Andrea. ¿Qué tal? Sí, nos encontramos aquí en la presentación de la Copa América, el trofeo de la Copa América. Estamos frente a él. ¿Cómo estás? Estamos con la gerente de marketing de Mastercard, que nos va a contar un poco a qué se debe la presencia de la Copa América en nuestro país. Bueno, gracias por venir. Esta Copa está aquí solo por tres días. Me acercará a querer traerla y acercarla a los peruanos para que le dejamos toda nuestra energía. Termina su recorrido en Brasil el 13 de junio. Así que nada, pueden verla este sábado en el Muel Aventura Plaza, de 4 a 8. Tenemos una experiencia muy bonita para todos los tarjetamientos de Mastercard. Así que esperemos que la Copa regrese pronto. Así es, nos encontramos en vivo para la multiplataforma de RPP, que está viendo precisamente lo que va a ser la Copa. ¿Esta es la Copa original o es una réplica? Es la oficial y acá pueden ver cuando ganamos en el 39, luego en el 75. Ahí están nuestras plaquitas. Esperemos pues que tener acá un espacio del 2019. Nos comentabas también que van a haber algunas actividades para que el hincha pueda acercarse y ver lo que es este trofeo. Así es, tienen un recorrido estos tres días. El sábado, como les comenté, pueden ir a verla de 4 a 8 de la tarde en el Muel Aventura Plaza Santanita. Además, también Mastercard tiene una serie de promociones para mandar a algunos peruanos con algunos sorteos, para mandarlos a la final de la Copa América o algunos partidos del Perú también al inicio del café. Luego de la presentación de esta copa en nuestro país, ¿a dónde va a llegar el trofeo? ¿Cuál es el camino? Se va a Chile y luego se va a Brasil. Bien, estuvimos entonces con Romina Isasi, gerenta de marketing de Mastercard, que nos presentó la Copa América en vivo y en directo para la multiplataforma de RPP. Adelante. Muchas gracias, Andrea, por habernos permitido mirar esa copa, que quisiéramos que vuelva al Perú y se quede acá por dos años en el mes de julio, cuando hayamos ganado nuestra copa por Venice. Recibimos ahora al señor Grover Pango, maestro, ha sido ministro de Educación y es actualmente vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, que nos va a dar cuenta de una encuesta virtual para conocer mejor qué cosa está pasando con el mundo educativo. ¿Cuándo tendrá lugar la encuesta? ¿Quién la hace? ¿Y qué objetivos persigue? Buenos días, Fernando. Buenos días, Dr. Pango. Esto, mire usted, la encuesta comienza hoy y va hasta el 30 de octubre, o sea, es un proceso, digamos, largo. Fíjese que calculamos que medio millón de personas pudieran atender esta consulta, porque lo que queremos es que nos digan qué educación quisieran que el Perú tuviera para el 2036, que nos digan, que nos ayuden a precisar, porque nosotros creemos que la educación tiene que darse a lo largo de toda la existencia humana, que tengan en cuenta para los grupos etarios que tenemos previstos, qué les parece más pertinente en cada una de estas etapas de la vida, porque consideramos que no acaba el proceso educativo después de la universidad para los que son profesionales, especialmente en un mundo como hoy, en donde la formación es continua, y aquel profesional que no se actualiza, simple y llanamente queda fuera, pero no solamente allí, sino hay personas que ya en la etapa final de su vida aportan o reciben o necesitan apoyo de diverso tipo. Entonces, estamos intentando, por eso es que el lema es Todos Somos Educadores, y hay una web abierta para eso a partir de hoy, por eso la ministra también se dirige ahora a la Sala Honorio Delgado de la Cayetano Heredia, donde comenzará formalmente este proceso, le decía que el lema es Todos Somos Educadores porque no es cierto que solamente educamos los profesores, educamos todos, ¿verdad?, en determinado momento de la vida y de determinada distinta manera, pero todos tenemos que ver en esto, y eso es lo que quisiéramos que fuera el gran resultado de este proceso de reflexión que nos permita formular un proyecto educativo nacional para el país hasta el año 2036. De manera que podrán acceder a estas preguntas, tres preguntas creo, ¿no?, todos los que entren a la página web del Ministerio de Educación. ¿Cuál es la dirección exacta? Es www.todossomoseducadores.p, ese es nuestro sitio para esta consulta. Ahora, son tres preguntas abiertas, pero luego se abrirá un conjunto de preguntas más bien cerradas para que se vea más precisa la participación de quienes quieran entrar, ¿no? Ese es un segundo momento para ayudar a las personas que, digamos, para que tengan la posibilidad de precisar sus respuestas, y para que nosotros podamos recoger con mayor detalle también y puntualidad algunas cosas que nos interesa saber. Quiero decirles que estamos contando con un respaldo gratuito de la empresa IBM, ¿no?, para procesar una información que va a alcanzar a miles de personas. O sea, una pregunta abierta para 500.000 personas. Claro, esto, claro. Palabras mayores. Palabras mayores. Es probablemente, ojalá fuera cierto, la encuesta más grande que se haya podido hacer. El objetivo, digamos. Exactamente, ¿no? Y lo que más nos importa es que cada quien sienta que su palabra tiene un valor, tiene una importancia. Permítame, profesor, que lo interrumpa ahí, porque yo sé que usted nos está hablando de futuro, ¿no?, de a dónde queremos que llegue la votación, pero permítame que lo traiga al presente, porque me parece que lo que acaba de decir nos trae a una discusión absolutamente vigente hoy, que es el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, una de cuyos reclamos, en mi opinión, el más atendible, es que ellos dicen que no se puede expropiar, digamos, a los padres el derecho a participar en la educación de sus hijos, cosa que además está constitucionalmente garantizada. Entonces, me parece que, de alguna manera, esta encuesta atiende esa inquietud, porque está preguntándole a las personas, y en este universo evidentemente están incluidos los padres de familia, qué es lo que esperan y qué es lo que quieren de la educación pública, presumo principalmente, ¿no? No lo dudo, el derecho de los padres creo que está absolutamente garantizado y hay que respaldarlo, ¿ah? Yo creo que ahí no debe haber ninguna duda. La primera responsabilidad está en los padres de familia y la tarea de la escuela es complementaria a esa y tiene unas especificidades que todos conocemos, como lo tiene después la formación universitaria y lo que tenemos ahora en un mundo globalizado, la posibilidad de acceder a tantísimas cosas. Ayer una persona que trabaja cerca de mí en otras cosas me decía, ayer estuve consultando un tutorial, ¿no? Oye, quedé tan gratamente impresionado, ¿no? O sea, ese es educarse a sí propio, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo en el mundo de hoy con gran profusión. Bueno, pero el sistema se ha complejizado, ¿no? Y las preguntas que nosotros hacemos tienen la perspectiva de los próximos años. También quiero decirles que el proyecto educativo al 36 tiene como antecedente el actual proyecto educativo que termina en el año 21, sobre el cual estamos haciendo una evaluación muy seria y con gran preocupación y al mismo tiempo con gran entusiasmo porque no somos un país, y si creo que lo conversamos hace un tiempo aquí también en Radioprogramas, no somos un país que se caracteriza por plantearse unas cosas y buscar conseguirlas de verdad, ser tenaz en la prosecución de algo que nos parece bueno, con facilidad se programa, se proyecta y después se olvida y se reemplaza sin ningún rubor. Esperamos que en este caso haya más que rubor, profesor Grover Pango. En todo caso, muchas gracias por anunciarnos el lanzamiento a partir de hoy de esta encuesta que nos ha dicho debe abarcar a 500 mil compatriotas consultados a la educación en la perspectiva de 2036. Muchas gracias y muy buenos días. Muy amable. 9 y 28. Hacemos una pausa y entrevistaremos al alcalde de La Victoria, George Forsyth. Forzares. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del Rock and Pop. Radio Oxígeno. Un tema que vincula, que involucra a los trabajadores, porque hoy es 15 de mayo y hoy vence la fecha para que las empresas depositen la compensación por tiempo de servicios a sus trabajadores. es 15 de mayo, si no están expuestos a una serie de multas. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si yo soy un trabajador que está en planilla y ya es 15, pasa el 16 y no me han depositado la CTS? Para hablar de eso, estamos con Pamela Navarro, y es directora del área laboral del estudio PPU, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, Pamela. En principio, ¿qué hacer? Soy un trabajador, es 15 de mayo, llega a las 9, 10 de la noche y la empresa no me ha depositado. ¿Qué canales tengo yo para reclamar? Básicamente, el Ministerio de Trabajo. Yo ahora puedo acceder a hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo. Las denuncias incluso se pueden hacer online. No necesito ir presencialmente al Ministerio y presentar una denuncia contra mi empleador por la falta de pago de la CTS. El Ministerio tiene un sistema de inspecciones bastante bueno y rápido y en realidad lo que va a hacer es realizar una inspección para poder determinar que efectivamente no se ha pagado la CTS. No es ante la Zunafil, ¿no? Sí, sí, es ante la Zunafil. ¿Ante la Zunafil? Ante la Zunafil, sí. Ok, ¿y puede ser digital entrando a la página web de la Zunafil? ¿Hay un canal? Sí, puede ser entrando a la página web. ¿Cuánto tiempo demora en promedio que atiendan esta denuncia? Mira, las denuncias normalmente las atienden dependiendo de la gravedad y de la carga que tienen, pero entre una y dos semanas el Ministerio se está acercando para atender las denuncias que se presentan. El Rugby 7, uno de los deportes de contacto, tuvo origen en Escocia 1883 y forma parte de los Juegos Panamericanos desde Guadalajara 2011. La selección masculina de Canadá es la única que ha ocupado el primer lugar en el podio en las dos ediciones anteriores, al igual que Argentina con la medalla de plata y Estados Unidos con la presea de bronce. En el torneo femenino, las mujeres hicieron su debut en los Panamericanos Toronto 2015, donde las canadienses consiguieron la medalla de oro, Estados Unidos la de plata y Brasil la de bronce. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Edgar Vivar y mi libro favorito es Los Miserables. Es un libro que siempre vas a encontrar algo nuevo. Yo lo he leído tres veces. Es un libro grande, extenso, pero habla acerca de una vida, de una vida maravillosa y que estoy seguro, seguro, que los va a subyugar. Además, lee. La lectura es una llave maravillosa que te abre un mundo que ni siquiera has sospechado. Puedes viajar, puedes crecer, puedes ver cosas inimaginables a través de la lectura. ¡Suscríbete! 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 Mantente conectado a la información, rpp.pe En todo momento y en todo lugar, desde todos los medios Smart Digitales, rpp.pe Las noticias del Perú y el mundo, al instante. ¡Suscríbete! Son las nueve y treinta y tres de la mañana y con gran satisfacción recibimos al alcalde de La Victoria, George Forsyth. Naturalmente queremos hablar sobre lo que pasa en su distrito, tanto en Gamarra, como el tema de la anemia, como el tema de la seguridad ciudadana y como el tema de la formalización. Pero antes de hablar de La Victoria, cuéntenos algo sobre San Isidro, porque hemos visto que está usted en el club empresarial donde ha ido a buscar el apoyo del sector privado. ¿Qué obtuvo usted de su reunión con los empresarios en el club empresarial de San Isidro? Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy motivados, porque todas las cosas que venimos haciendo, especialmente la formalización, están muy de acuerdo el mundo empresarial del país, que justo buscan eso, una mayor formalidad en todo el sector. Entonces, me están invitando constantemente a diferentes charlas, a diferentes reuniones, para saber cómo el privado puede apoyar, porque definitivamente el Estado no cuenta con los recursos. Yo sabía que, entrando a La Victoria, yo no venía a administrar los recursos existentes, porque no hay ningún recurso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los alcaldes? Es gestionar inversión. Y de esa forma las constructoras van a invertir más de 283 millones ahora en la parte de Santa Catalina con Balconcillo. ¿283 millones? 283 millones. Estamos cambiando la zonificación, los parámetros, para que la inversión sea interesante. Entonces, Santa Catalina de Balconcillo ya es una realidad. Se acaba de inaugurar el nuevo centro comercial, con cines y todo de primera de lujo. Entonces, esa zona, la verdad, que me mantiene muy tranquilo, porque va a ser la extensión de todo lo que es San Isidro y San Borja de ese lado. Pero sí, los empresarios están muy preocupados con la situación. No puede ser que La Victoria sea el número uno en Sudamérica en tuberculosis, estando a ocho cuadras del Congreso. Dividimos la zona política del cercado con la zona empresarial que es San Isidro. Y nosotros nos encontramos en medio con números tan altos de anemia y tuberculosis. Entonces, hay una preocupación donde los empresarios quieren apoyarnos. Y eso, la verdad, que agradecemos muchísimo. Además, debe ser buen negocio, pues, ¿no? Porque no solo por la ubicación del distrito, que está, como bien señala el alcalde, en una zona estratégica, sino porque además es económicamente muy ágil. Entonces, en realidad, no está pidiendo solo apoyo, sino visión de inversión. No, por supuesto. Nosotros estamos creando el plan de desarrollo urbano como muchas cosas no existen, o no se han preocupado diferentes alcaldes en ningún lado. Entonces, ahora estamos creando este plan de desarrollo urbano con Augusto Ortiz de Ceballos, y hemos definitivamente, Santa Catalina y Valconcío, es una realidad. Los otros sectores del distrito hay que intervenirlos. Pero eso es una realidad. Por eso es que, bueno, Interbanca hace mucho tiempo ha hecho su edificio ahí. Hay grandes parques, entonces las inmobiliarias se están viendo con muy buenos ojos. El terreno te cuesta mucho menos que San Isidro. Y segundo, hay terrenos en San Isidro, ya ni hay. Entonces, ¿dónde viven todas las personas que trabajan en San Isidro? Bien, en el cono norte, en el cono sur, en Lima norte, en Lima sur, en el este. Entonces, ¿por qué no tener viviendas pequeñas, de 40, 50 metros cuadrados, dentro de la Victoria, donde ahí mismo vas a poder trabajar, vas a poder estudiar, y ya vas a evitar todo este tráfico horroroso también? Pero para eso se requiere, no solo presentar una posibilidad de un proyecto, sino ya eso me imagino que va a la posición integral, sino que la Victoria va a ser un mejor distrito, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, necesitamos inversión en el distrito, porque estos inversionistas son los que te arreglan los parques, te arreglan las pistas, te ponen los juegos, te ponen las cámaras, te ponen iluminación. Es por eso que es tan importante, y yo vengo del sector privado, entonces yo sabía que necesitaba apodiarme mucho en el privado. Nuestra infraestructura en general de la Victoria es muy antigua, es un distrito que se ha quedado en el pasado, pero ¿por qué? Las constructores decían, ahora sí vamos a invertir, porque antes para hacer un edificio le pedían, pues la corrupción le pedía unos montos, pues este, que obviamente se tiraran abajo la inversión o la utilidad, entonces no había forma de invertir en la Victoria. Alcalde, y están tratando también de simplificar trámites, porque ese es uno de los focos de corrupción, cuando hay muchos trámites, hay mucha discrecionalidad de funcionarios, en el caso de la Victoria además, mucha corrupción. Exacto. Entonces si lo que se quiere, por ejemplo en Balconcillo, en Santa Catarina, es que haya más proyectos, hay que hacer que sean transparentes y relativamente sencillos de llevar. Por supuesto que sí, ahí estamos atacando la corrupción de forma muy frontal, por ejemplo las licencias de funcionamiento, te las entregaban, pues nosotros entrando teníamos que entregar como 7000 licencias de funcionamiento, ¿no? Entonces se les entregaban, pues simplemente a cualquiera, y también el proceso demoraba pues 3 semanas, un mes a que tengan una licencia. Nosotros vamos a sacar la licencia, primero un día otro, porque no tenemos todavía la firma electrónica, y ya lo estamos gestionando en un convenio con la RENIC, y a partir de la firma electrónica lo vamos a entregar en 10, 15 minutos la licencia de funcionamiento. Yo contaba fuera de micrófonos que se han triplicado, me dijo, o quintuplicado las solicitudes de licencia. Sí, eso es una muy buena noticia, porque entramos muy fuerte con el tema de la formalización. No, y muchos pensaban que era imposible que no se van a formalizar, que los resultados no se van a ver. Y a partir de que se intervino Gamarra, el mercado de frutas y los demás puntos, yo veía colas de colas en nuestros locales. Y yo, ¿qué está pasando? Y dije, me han venido, me quieren matar, ¿no? Pero es lo contrario, era porque me decía el gerente de desarrollo económico, me dicen, están viniendo todos a pedir su licencia de funcionamiento, a pedir su defensa civil, ¿no? Entonces es porque se están formalizando. Bueno, eso es una gran noticia. No es tan difícil la formalización cuando se les da a las personas las condiciones, ¿no? Porque no solo hay que ser punitivo, sino hay que ser propositivo. No creo meterme en su vida personal, alcalde, sé que ha tenido, que ha estado demasiado expuesta a su vida personal últimamente, pero sí quería saber, empezó usted un proyecto con una situación familiar determinada, que ha cambiado. ¿Afecta eso a su trabajo? Bueno, obviamente es un golpe duro, ¿no? Porque uno ya se vea programado en la vida, uno quería ciertas cosas, obviamente, pues, me muero por tener hijos, pero sí la victoria tiene una gran demanda, ¿no? De tiempo, de concentración, y eso definitivamente afectó mucho el tema de la relación. No, definitivamente no hablo mucho en mi vida personal, pero la concentración sigue al 100%. No puedo parar, más allá que uno hoy, después de un tiempo, tiene que guardar, pues, un luto, ¿no? Un cierto descanso, pero, lamentablemente en la victoria no se puede parar, entonces tengo que continuar, y, y bueno, se están, se están viendo los resultados, ¿no? Entonces. O felizmente, tal vez, porque a veces estar ocupado ayuda. Sí, no, eso, eso es, es muy cierto, ¿no? Entonces, estoy ocupado, se trabaja más de 16 horas al día en la victoria, entonces, eso sí me, me alivia bastante en el tema emocional. Ya vendrán mejores tiempos para el corazón, no se preocupe. Muchas gracias. Tenemos entendido que a partir del 4 de junio, hay una feria del empleo en la victoria, en la cual 100 empresas están ofreciendo 9,000 puestos de trabajo. Cuéntenos, por favor, ¿cómo se ha organizado esta feria bajo la consigna de la victoria es su gente? Bueno, justamente es eso, ¿no? Nuestro lema, nuestro eslogan es la victoria es su gente, porque, ¿qué es lo rico de la victoria? Obviamente, pues, la calidad de las personas, porque son emprendedores, son chambas, es gente alegre, con todos los problemas que podamos tener, pero siempre con una sonrisa en la cara, ¿no? Entonces, ¿qué hace especial la victoria? La cultura, que es al final su gente. Y nosotros, ¿a quién nos debemos? ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Obviamente, por ellos. Pues, si estamos atacando el tema de la formalización, tenemos que también darles opciones de trabajo, y trabajos formales. Es por eso que con el Ministerio de Trabajo se está haciendo esta gran feria, que va a durar unos cuantos días, y va a ayudar muchísimo a todos los que vienen buscando trabajo, ¿no? Si sabemos que es uno de los problemas del Perú, entonces, especialmente en una zona que tiene tanta demanda como Gamarra, que genera tantos puestos de trabajo, pero quizás no tienen cómo acceder a los que quieran trabajar. Entonces, esta feria va a ayudar muchísimo. Pueden ir, obviamente, de todos los distritos a buscar información, y a obtener un empleo. Alcalde, ¿cómo toma el hecho de que en medio de una terrible crisis de los partidos políticos y de la política en general, su nombre ha empezado a aparecer como uno de los posibles presidenciables? ¿Qué edad tiene usted, alcalde? Yo estoy con 36. O sea, ya tiene edad para aportar. Mire, me hacen esa pregunta constantemente, ¿no? Me hacen otra pregunta que va por ahí, ¿no? ¿Cómo mantener los pies de la tierra, ¿no? Con tantos medios y tantas cosas que se vienen tocando. Primero, tiene que recordar, yo soy quizás una figura pública de los 16 años, ¿no? Por el fútbol. Por el fútbol. Entonces, yo... Se vio los pies sobre la tierra y las manos sobre la pelota un montón de tiempo. Sobre la pelota. Entonces, sí, y ya, y es algo que para mí es cotidiano, ¿no? El tema de la prensa. Entonces, no es que me, o sea, no me podía desubicar porque ya lo he vivido. Y segundo, siempre les explico, antes era un jugador de fútbol, ¿no? Antes era, oye, tenía un nivel bacán, no era el jugador chévere y todo. Ahora soy político, o sea, ahora estoy mucho por debajo, ¿no? De lo que era antes. definí... Un poco menos. Bastante menos. Entonces, no es algo que, con lo cual, pues, me puedo, este, agrandar, ¿no? Era político, mucho menos. además, acá si le meten un gol, se le van a cobrar el cuadro. Oye, que la hinchada. Muy bien, Entonces, acá sí hay que tener mucho cuidado. Pero ese porcentaje, tendría que ser muy egoísta al decir, oye, ese porcentaje es mío, ¿no? Estos números en la encuesta, soy todo yo. Este porcentaje es un reconocimiento a mi equipo. Entonces, le pertenece a la gerente municipal, a SUCE, la seguridad ciudadana, Cecilia Desarrollo Social. Entonces, somos un grupo, ¿no? No es que lo haya creado solo. Bueno, muchas felicitaciones por el trabajo. Quedan temas pendientes. Creo que la instalación de la Corte Judicial, ¿no? Para la Victoria y San Luis es uno de los objetivos. Bueno, tenemos varios objetivos. Estamos viendo, esto era un poco secreto, pero ya salió un poco, en los medios. Disculpe, si violado el sector. No, ese no, ese no, sino un terminal terrestre, ¿no? Estamos evaluando, ya hemos hablado con Lima, estuvimos también con la ministra de Transporte, con Ana Jara, y la verdad que nos atendió súper bien. Y este, hay luces verdes ya para quizás este terminal, ¿no? Que se está evaluando, pero parece que sería una gran solución para todo este caos de transporte que tenemos en la Victoria. Pronto, el 15 de junio, estamos inaugurando un centro de justicia rápida, digamos, que va a ser un piloto en el país donde va a estar el Poder Judicial, está la Fiscalía, está la Defensoría del Pueblo y está la Policía. ¿Qué significa eso? Todo lo que es la Florencia, de inmediato se van a ir presos. Entonces, en la Victoria vamos a capturar a los ladrones, hacen el proceso exprés y se van directamente a la cárcel. Y el otro tema municipal es el del reciclaje. Y el otro tema municipal es el del reciclaje. Una prioridad para usted, creo, que es el que se va a hacer. ese contrato, por suerte, ya se está acabando. Entonces, los términos de referencia, digamos, las obligaciones de quien vaya a ganar este concurso, van a ser muy distintas. Y con eso vamos a generar un cambio importante en la limpieza del distrito. Y definitivamente, con el Ministerio de Ambiente venimos coordinando muchas cosas. El reciclaje va a ser en los miércoles. Entonces, todas las casas, la zona urbana va a sacar los miércoles todo lo que es material reciclable. Pero Gamarra, de por sí, que genera casi la mitad de toneladas, que genera todo el resto del distrito, tiene basura que es muy rica. Tiene mucho plástico, tiene cartón y tiene telas. Entonces, esos retazos es basura que tiene mucho valor. Entonces, para Gamarra va a haber un plan especial en torno al reciclaje. Incluso, en algunos distritos se ha hecho empadronar a los recicladores. que hacían este trabajo de manera no adecuada, que pasan buscando la basura para que ellos formen parte de la cadena, lo cual es una gran cosa. Y la verdad que me dio mucha pena porque estuvimos con la viceministra de Ambiente en la Victoria y se inauguró justamente esta campaña de empadronar a los recicladores, donde una recicladora da su testimonio y dicen que a veces son maltratados, son inmigrados. Y por un trabajo donde ellos definitivamente ayudan mucho a la ciudad, porque reciclan todos estos materiales. Y además necesitan guantes, necesitan uniformes, o sea, necesitan acercarse de manera apropiada a los residuos. Y la verdad que me da mucha rabia ver a una persona en tristecía, casi con los ojos llorando, sintiendo vergüenza por lo que hace. Vergüenza venía a tener los de terno y corbata que se están yendo a la cárcel. Bueno, no mencionemos a todos ellos que son demasiados. Muchas gracias, George Forcy, por su presencia acá. Felicitaciones por el trabajo, no solamente por los goles que evita, sino por los goles que usted marca. Un arquero que hace goles. Vamos a hacer una pausa y recibimos después al presidente del grupo RPP, Hugo Delgado Nástegal, que viene a hablarnos del foro integración, que se llevará a cabo bajo su impulso mañana viernes. La economía del Perú crece año tras año, pero ese crecimiento no alcanza a todos los peruanos. ¿Cómo se preparan nuestros niños para el futuro? Los servicios digitales deben mejorar la productividad del país. ¿Podemos lograr una economía con servicios y empresas sostenibles? En el 2018, discutimos temas importantes y avanzamos hacia el país que todos soñamos. Segundo foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés, es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los tres productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Es momento de un café de noticias. Uno. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha pasado su primera noche en el penal de mujeres de chorrillos. Dos. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, convocó a una sesión de consejo extraordinaria para evaluar la situación de los peajes de Lima, cuyos contratos fueron firmados con OAS y Odebrecht. Tres. La justicia española rechazó el pedido de la fiscalía de ese país que solicitaba prisión provisional para el juez César Inostroza. Cuatro. Con su ternera, histórico dirigente de la organización terrorista ETA, fue detenido en Francia tras haber permanecido 17 años prófugo de la justicia. Cinco. Y se publicó la relación preliminar de 40 jugadores de la selección peruana para la Copa América. Destacan los nombres de Carlos Zambrano, defensa que regresa a la blanca y roja, Gabriel Costa, Kevin Quevedo, Leonardo Miflin y Jesús Pretel. ¡Qué buen café de noticias! Mantente conectado a la información. RPP.P En todo momento y en todo lugar. Desde todos los medios Smart Digitales. RPP.P Las noticias del Perú y el mundo. Al instante. Segundo foro integración al Bicentenario. Organizado por RPP. El presidente del directorio del grupo RPP, Hugo Delgado Náctegal, quien mañana va a inaugurar el segundo foro integración al Bicentenario. ¿Por qué el grupo RPP se compromete con una actividad como este foro, Hugo Delgado? ¿Qué tal? ¿Qué tal Patricia? ¿Qué tal Gonzalo? ¿Qué tal todos? Bienvenido. Bueno, indudablemente esto es un tema que lo tenemos muy arraigado en el grupo, ¿no? El foro lo hacemos porque queremos de una manera contribuir con la construcción de un mejor país, ¿no? Y también empoderar a los ciudadanos a través de la información. Y lo que hacemos es ponemos los temas de mediano y largo plazo en agenda que normalmente no se hace en este país. Y los aplicamos. ¿Y qué hacemos? Juntamos en una misma mesa al sector público, al sector privado, a la sociedad civil, a la academia, a los especialistas y se debaten temas de fondo y se tratan de llegar a consensos para de una manera alinear los mensajes y difundirlos después a través de todas nuestras plataformas y de una manera exigirle a las autoridades que se enfoquen en esas cosas para que el país pueda tener... para que todos nuestros hijos, nuestros nietos tengan un mejor sitio para vivir, ¿no? Este país cambia. Y cambia por su acceso a nuevas tecnologías como la digital, lo cual se expresa en los celulares. Sí, en esta ocasión vamos a... Tenemos expositores de muy buen nivel y estamos tocando tres temas fundamentales que uno es el país digital, el país sostenible y el país que educamos. Y esa información que hemos nosotros organizado a través del Instituto Integración... Permítame, señor presidente, interrumpirlo un instante para hablar con el presidente de la República que está hablando sobre la reforma política y el exfiscal, Pedro Chávez, adelante, por favor. La reforma política es una prioridad para el país. Queda claro que con la reforma política no se solucionan todos los problemas del país, obviamente, pero es un gran paso para fortalecer la democracia y tener una mejor representación. También hemos determinado que lo que tenemos que lograr es que esta reforma política ya sea aplicada en las elecciones del año 2021. Para eso tenemos que apurarnos. Tenemos dos legislaturas de este año, el primer semestre y segundo semestre, para que se puedan implementar las reformas constitucionales que tienen que ser aprobadas en dos legislaturas ordinarias. Se dijo ahí que teníamos también un espacio adicional en la primera legislatura del próximo año, pero siendo consciente de ello, no podemos trabajar al filo de la navaja con cronograma. Ese es un tema bastante controversial, el tema del tiempo, ¿no es cierto, señor presidente? Que justamente usted pedía un poco de celeridad al Congreso. ¿Y eso finalmente se ha determinado armar un cronograma para... Sí, sí, hay la voluntad de todos. El primer ministro, Salvador de Solar, con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, van a asistir a la Comisión de Constitución el próximo martes, donde van a hacer el sustento de los 12 proyectos de reforma que hemos presentado, cuatro de ellos que son constitucionales, y decirles que se tienen que verlos de manera conjunta. No que se aprueben en un paquete, sino que se vean de manera integral, porque de eso se trata una reforma, con una visión integral. Si no, no un proyecto por un lado, otro proyecto por otro lado. No se perdería la integralidad que necesitamos para esto. Entonces, ha habido voluntad de todos, y yo espero que esa voluntad, manifestada ayer por todas las bancadas, se traduzca en hechos concretos que se tomen las decisiones adecuadas en el Congreso. Había una serie de... ...con la denuncia contra el general Chávez de Reformas, pero en este caso, la congresista Luz Salgado después ha dicho que no es necesario que se haya aprobado tal cual de ser emitido el Ejecutivo. Entonces, justo lo que preocupa es uno de estos, por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria. Usted, dentro de la reforma, se indica que debe ser la Corte Suprema, pero el Congreso se manifiesta en contra de esto. Vamos a ver, demos tiempo para el análisis, demos tiempo para el debate. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, el último caso de inmunidad parlamentaria tardó más de ocho meses, lo que permitió que el congresista, motivo del levantamiento de la inmunidad, ahorita no ha habido. Entonces, esas demoras generan este tipo de inconvenientes que hay que corregir, y entonces hay que buscar nuevos mecanismos para que haya inmunidad, pero que esta inmunidad no se convierta en impunidad. Entonces, por eso es que el planteamiento que hacemos, que no sea un juez, que sea la Corte Suprema, para que tengan todas, también, las condiciones de la inmunidad parlamentaria, pero que no se genere este espacio para la impunidad que todos los peruanos rechazamos. También debe tenerse con... He escuchado un pasaje de las declaraciones del presidente de la República durante una visita al distrito limeño de San Borja. Regresamos entonces al foro que tiene lugar mañana. Nos estaba usted diciendo que se trata de tres ejes claves. Sí, comenzó usted con educación. No, con el país digital. Son tres temas fundamentales que vamos a tocar que esta información, a través del Instituto de Integración, hemos podido desarrollar cómo está cada sector hoy día, y esa información la hemos compartido con todos los panelistas. En el mundo, en el país digital, bueno, ahí nuestro moderador va a ser Jesús Vélez, todo conocido, es una persona muy integrada del mundo digital, y un dato importante que justo veíamos en el informe que en el año 2007 el 45% de los peruanos tenía un celular. Hoy día, en el año 2018, el 91% de los peruanos tiene celular. La oportunidad está que esos celulares tengan banda ancha, tengan la capacidad de poder conectarse con todos los servicios que hoy día están disponibles en Internet. Ese es un tema de integración importantísimo que tiene que ver, indudablemente, con el sector privado, con el sector público y con todos los generadores. Hay un dato interesante, y es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando Toledo pretendió, en su gobierno, que no era una mala idea, llevar las computadoras a todos los colegios del Perú. La inversión era muy grande en infraestructura, había que llevar una computadora hasta en canoa, hasta el último colegio del Perú. Un chico hoy día resuelve con un teléfono celular inteligente lo mismo que se resolvía antes con un aparatazo, ¿no? O sea, tener banda ancha implica mejoras a todo nivel, ¿no? Sí, es una, es, digamos, es un salto aritmético, geométrico. Es impresionante. Por otro lado, ¿qué veíamos? Que, en lo que es I más D, que es investigación más desarrollo, el Perú invierte el 0.1% del PBI, 0.1%, lo compramos, pongamos, países de la región, Argentina invierte el 0.6% de su PBI, Brasil invierte el 1% de su PBI, que es inmenso, y a pesar de eso, tenemos temas, unos emprendimientos que me parecen espectaculares, pongamos que en Piura, tenemos un laboratorio de dos, tres personas que se llama PIXET, donde elaboran prótesis para niños, ¿no? Y las elaboran cinco veces más barato que el mercado y las hacen tres veces más rápido y han apoyado alrededor de 50, 60 niños que tienen problemas de que necesitan una prótesis para poder mejorar su calidad de vida. Por otro lado, tenemos el país sostenible, que en este caso, Mónica Delta va a ser la moderadora. Ahí lo que queremos hacer es cómo hacemos que el sector del crecimiento económico, el desarrollo social y el ambiental convivan para todos apuntar a desarrollar un mejor país. En Lima, pongamos, en Lima, un tema que me llamó la atención, Lima tiene la tasa más alta de los nuevos casos de asma infantil por la contaminación. la contaminación del aire por los camiones, por el tema vehicular. Es un tema que nunca se ha tratado o se trata poco y ahí tiene que ver, tiene que entrar el sector privado, el sector público, el sector ambiental para darle, digamos, lineamientos para poder mejorar esto. por otro lado, hay 7 millones de peruanos que hoy no tienen agua potable en su casa y son los que pagan más por el agua adicionalmente. ¿Cómo hacemos para solucionar eso y dar, digamos, un lineamiento futuro? Son temas de mediano y largo plazo que de manera se va a tocar en este foro. Y por último tenemos el tema de la educación, Patricia, que tú vas a ser la moderadora. Y ahí, bueno, ¿en qué está la reforma educativa hoy día? ¿Y a dónde debemos apuntar con la reforma?